Bien, ustedes han visto, ¿verdad? Y creo que todos ustedes están conteste conmigo en lo que tiene que ver con esa explosión de la gente, pero también tiene que ver mucho con los abusos. Hay muchas fiscalías que usted le tiene que pagar a los agentes que están ahí para usted pasar adelante, o ese tipo de cosas. Crean lo que es así. Nosotros siempre somos frontales con lo que decimos. Y esas cosas son muy, pero muy delicadas. La población está a punto de explotar. Cuando hablo de la población, hablo de los usuarios. Estamos hablando de los usuarios, no de la persona que está en la casa, pero los que están en la casa con cierto confinamiento, también están en un estado depresivo, estrés, complicado. Y eso no puede ser así. Yo no sé, pero hay que tratar de evitar estas situaciones. Después hay personas inocentes que van y caen presos y los someten y todas esas cosas. Vamos a darle paso a una llamada, ¿por qué no? Buenas noches. Buenas noches. ¿Habla? Sí, adelante. ¿Quién nos habla? El día de aquí de Gapar Hernández. Esa es la palabra que usted dijo hace como un mes o dos meses por ahí. El conudo estaba suelto en Fosúa. En Fosúa. Sí. Entonces yo contradije esa palabra. ¿Y usted dijo que estaba suelto en Gapar Hernández? No, yo dije, yo dije, no, Fábio, solamente no está en Fosúa, está en España entero. Y más o menos, en esta semana pasó por aquí por Gapar Hernández. Y yo dije, el conudo, cuando usted dice que me supongo que usted se trae, se trae, se hizo decir que es Satanás. Pero en Gapar Hernández, en Gapar Hernández no vemos un empuje de la parte ni política, ni social, ni religiosa. No vemos nada. Gapar Hernández ha estado en una espiral de violencia que deberían estar las iglesias haciendo procesiones en las calles, junto con todo el pueblo. Aquí en Gapar Hernández somos huésanos de esas cosas, de justicia y cosas así. Usted va y pone en la querella, es más de salud más de usted, si es posible. Es difícil, sí. Es difícil. Entonces, por eso yo dije, una vez, la abuela mía criaba muchos patos. ¿Criaba? Que criaba patos. Ah, ok. Y esos patos vivían matándose, matándose. Y dice la abuela mía, maten a uno, para que nosotros cojan miedo. Pero yo siempre he dicho que creo en esa vaina. Y entonces yo dije, cuando había una vez que estaba haciendo campaña, y decía, bueno, cuando yo sea presidente, toda esa muerte y toda esa práctica y toda esa cosa se va a acabar. Y dije, bueno, va a hacer lo que decía mi abuelo, va a matar un par de esos maleantes. Y nosotros vamos a coger miedo y eso se va a acabar. Pero bueno, si no es así. A propósito, le puedo hacer una pregunta a usted, muy personal. Usted tiene el derecho de no responderla si no quiere. Dígame. ¿Usted sigue algún equipo de pelota? ¿Yo? Ajá. No, yo, yo, con la mezcla de qué es el día de hoy. Tú sabes que yo también. Ajá. Ya usted sabe. Usted aguilucho. Y casi le da vergüenza decirlo. Le da vergüenza. Le da vergüenza decirlo. Pero, pero aquí soy. Pero yo, yo hice un videíto jugando con mis usuarios, con mis contactos. Y por poco me pican. No, no, no. Esto hay que ver ni que sea. Están muy irritados los aguiluchos. Uno no debe jugar porque a mí casi me pican en dos ocasiones hoy. No, no. Yo no, yo no ataco a ninguno. No hablo de escolar y hago ni de política ni de... Ah, pues yo, yo sí tengo que atacar porque a mí sí me acaban. A mí sí me acaban. Y yo le voy a poner, le voy a poner este videíto que yo hice hoy, director. Un videíto mío ahí. Vamos a presentárselo. Por lo que me han insultado que eso no tiene madre. Están fuera de control. Los liceístas parecen, se parecen a los peledeístas. Perdón, los aguiluchos. La cosa es que ya usted ni siquiera de reunión, usted no va a llamar. No, es verdad. Es verdad, es verdad. Es verdad. Ok, pues muchas gracias. Miren el video. Ajá. Ok, lo sigo escuchando. Ok. Miren el video que nosotros preparamos hoy mientras yo trabajaba en la calle todo el tiempo con parte de mi personal. Trabajo profesional, ¿verdad? Y la prensa y todo al mismo tiempo. Entonces hicimos este videíto porque yo no le había dicho nada a los aguiluchos a propósito de una, de algo con lo que yo no estuve de acuerdo. Por ejemplo, yo no estuve de acuerdo con lo que el liceí hizo con las águilas anoche. Porque a mí los abusos no me gustan. No, no, no. Yo no creo en los abusos y creo que el poner a las águilas a jugar contra el liceí, eso es algo que no debe ocurrir más. Porque entonces el liceí viene y abusa de una forma que ya yo no estoy de acuerdo. Pero quiero proteger mi provincia y le hice este videíto, mírenlo. Atención al presidente Luis Javier Adel. Cuando terminen el estadio José Briseño, a las águilas no la queremos aquí. Porque nos salen el estadio y hasta la ciudad. No, 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 no. Que se vayan con su fucú para otra parte. Ay, perdón, no sabía que me estaban grabando. Eso no fue a propósito. Miren, y ha reaccionado, muy gritado, pero reconozco que algunos aguiluchos están desmoralizados. Por ejemplo, este es el fanático más grande que voy a presentarle ahora. Vamos a darle paso a una llamada. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas. Buenas. Debe moverse un poquito porque como que su señal no está buena. No, le recomendamos que vuelva a llamar porque ubique, se parece que está en un lugar que tiene una señal no buena. Y después de que usted nos llame, si repite, le vamos a presentar lo que me dijo un, lo que me dijo un, un aguilucho en un audio. Escuchen este audio. Este es el doctor Omar Mezón-Mena, abogado, notario, escritor, ensayista. Escuchen, el concepto de que el que él hiceíta es algo que está un poco desviado. Pero oigan lo que me dijo. No, no, estamos seguros de que no se moviendo después de esa pela que la gente va a hacer uno. Yo le dije, Omar, ustedes no son gente después de esa matanza, ¿sabes? Estamos conscientes, después de eso no somos gente, pero tenemos nuestro orgullito. Es decir, los aguiluchos siguen incubando la posibilidad de resurgir y pueden hacerlo, están cerca, hay que reconocerlo. Pero están bastante, bastante enfadados. La primera vez en mi vida que creo que debo usar guardaespaldas es ahora. Creo que sí. Creo que no debo salir a la calle sin protección. Los aguiluchos están muy, muy, pero muy irritados y eso no es bueno, no es bueno. Bueno, vamos a continuar en Alpar Hernández. Ese video está dirigido a través de la televisión a los gasparenses aguiluchos. Sí, señor. Y dicho sea de paso, vamos a Gaspar Hernández.